La idea surgió a través de varios clubes del Partido de la Costa, no solo los de San Clemente del Tuyo, sino todos que formamos parte de algunos de la Liga de la Costa, se sumó el Pesca y Náutica. Surgió de devolver un poco a la comunidad lo que nos da día a día cuando está en una situación normal, sin pandemia. Y bueno, lo mejor que se nos ocurrió es retomar el tema de las ollas solidarias que el año anterior ya la habíamos realizado algunas instituciones. Bueno, esto se realizó el sábado anterior en el Porvenir. La verdad entregamos alrededor de 200 viandas, pero también en simultáneo se hizo en Santa Teresita, en Mar del Tuyo, en San Bernardo y en Mar del Jó, con distintos clubes aglutinándose y haciendo las ollas. Es un poco inculcar a la gente que entienda que los clubes estamos para colaborar, que no es solamente algo deportivo o algo de que vayan a competir los chicos. No, nosotros estamos tratando de inculcar a los chicos, a todos, los principios de solidaridad, de sana competencia, en base a la función principal del club que la función social. En base a eso, bueno, creemos que la idea que tomamos se llevó a cabo y se va a seguir brindando cada fin de semana. El próximo fin de semana en el club Cosmaterics, en la avenida Tercera, 3.500 en la sede, en las 13 horas los esperamos ahí a todos, para todos los que precisen que se acerquen. La verdad que agradecemos a los amigos del Por, a los amigos del Cosme, que nos invitaron a participar de este club solidario que se le ha puesto, como decía Maxi recién, esto es la idea de varios clubes, no solamente de San Clemente. Obviamente que el Club Social de Pesca Náutica y Fomento se suma a todas las actividades solidarias con las que se puedan. Así que acá estamos, este sábado se hizo en el Porvenir, que los chicos del Porvenir laburaron un montón. El sábado que viene se va a hacer en el Cosme, y el próximo sábado seguramente lo vamos a hacer en la cancha nuestra de allá de la avenida Navalny 39, también este tema de la olla popular, olla solidaria, vianda solidaria, le pedimos a todos que se acerquen, a aquel que tenga una necesidad, que se acerque con la vianda como corresponde, y va a haber un rico plato de comida caliente, muy rica, con cosas frescas y de primera línea. Tenemos que agradecer, como decía Maxi o Capuano, a varios comerciantes, a varios amigos, a varios socios, en este caso el Club Nuestro, que se acercan con la papa, con la cebolla, con todos los elementos, y con la municipalidad también, que aporta una parte de estos elementos para hacer una rica comida. Así que los esperamos este sábado en el Cosme de Gerecha.